Así que nada, vamos a jugar a quién quiere ser millonario, por favor, operador. Todo un clásico. Un loco, loco, loco. Todo un clásico. Que ya casi superamos los 10.000 espectadores. Impresionante, viral. Hay que darle. Tenemos que superar el récord de espectadores de Riusplay, por favor. No se va a poder. A los 10.000 que hacemos reto, ¿no? Sí, huevo en la cara, huevo en la cara. Venga, vale, los tuyos o los míos. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.